Nos acompañaste en el 2010, si no mal recuerdo, y ahora ha sido una vez más seleccionado, por supuesto, para que nos acompañes. Tus éxitos han trascendido la pantalla, el mundo entero, y esta tarde noche, la ciudad de Charlotte quiere galardonar como te mereces a tu carrera de muchos éxitos. Alex, muchísimas gracias, es un honor, como lo decía anteriormente, gracias por esta oportunidad, por estar aquí con esta gente tan hermosa, ver sonrisas, ver familias unidas, con un sueño, todos los que estamos, de alguna manera, en este evento, buscando un sueño, sacar adelante a nuestras familias, es nuestra mayor ilusión, gracias por esta oportunidad. Vamos a llamar a las autoridades de la ciudad de Charlotte, está Astrid, y por supuesto, y compañía, quien le entregarán este bonito reconocimiento al éxito, el homenaje a David Cepeda, un gran actor, y por supuesto, un gran artista completo. Muchas gracias. Muchas gracias. Les presento a la concejal de la ciudad de Charlotte, Dante Anderson, que viene a presentarle a David Cepeda, con un gran placer, la llave de la ciudad de Charlotte, por su brillante y distinguida carrera, efectivo hoy, 2023, en el 25 de Carnaval Carolina. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, qué honor, gracias. Oigan, qué bonito detalle, muchísimas gracias, no vamos a olvidar esta noche, y espero que también para ustedes es una tarde y una noche inigualable, en familia, con música. Muchas gracias, muchas gracias, mi Alex, por hacer todo esto posible, mi hermano. No, al contrario, pero no hemos terminado. Tu carrera es extensa, y así son los premios también. Vamos a darte la medalla de oro, que certifica y rectifica, en los 25 años del Carnaval Carolina, como una de las figuras más importantes de los 25 años. Alex, muchas gracias, me siento honrado, gracias, gracias. Un aplauso, por favor, para este talento. El nombre de la ciudad, el nombre del Carnaval, 25 años, ha sido elegido de verdad como el actor más admirado de estos 25 años. Muchas gracias, me siento completamente honrado, gracias. No se acaban este galardón para que ocupe algo especial en tu hogar, galardón y reconocimiento, o sea, que has llevado todos los premios. No, mi hermano, muchísimas gracias. No sé ni qué decir, solo agradecerles a quienes organizan este espectacular evento, a la gente que es parte de la ciudad, que cuida a todos estos ciudadanos con todo su amor, y pues les prometo que seguiré echándole ganas para darle vida a personajes que les marquen el corazón. Muchas gracias. Así es, algunas palabras. Así es, Dante Anderson tiene unas palabras como parte de la ciudad. Gracias. Buenas noches, Latinx, Español, amigos, visitados y residentes de la Rehob de Charlete. Yo soy Dante Anderson. A la consejera de Charlete de Jeteruna. Congratulations for the celebration of Carnaval de Carolina de 25 años. Congratulations. Buenas noches. ¿Cómo te sientes, David, al recibir todos los premios habidos y por haber? Mi Alex, me siento, como lo decía, honrado. Me siento muy agradecido contigo que le pones el corazón para traer alegría a todas estas familias hermosas. Y bueno, mi compromiso es, de alguna manera, seguir poniéndole el corazón, el alma, y esperemos próximamente regresar acá con toda la ilusión nuevamente y agradecer por este reconocimiento que no olvidaremos nunca, mi hermano. ¿Por qué no? Una fotografía con todos tus reconocimientos enfrente del público que te aplaude. A ver, ese aplauso para David, se vea.